Continuamos, avanzamos, rapidito vamos a ver si baila Nancy, porque nos estaban diciendo que se iban a poner chingón para el pinche video Tony Me los grabas a los chilangos en especial ese cabrón en Horacio, Nanis, Nancy Lugo y los camaradas de Ángeles Bravo Vamos a bailar bonito, Lombero Perro, la esencia de los sonidos en México Esa me la graba Tony Martínez porque se va a las redes más pesadas en la ciudad de Nueva York El estilo único del sonido éxtasis Escúchala Jeffy El sabor Mira nomás como empieza esta chulada Tony Martínez La cámara más pesada en la ciudad de Nueva York A ver ven pa' acá Nancy Ven pa' acá bonito Aquí bonito Nancy Lugo Dice saludos para la jefa de jefas La nanny la más viral Paco Remotivo Dice para Nati Morales Charly la fama de Nueva York Venga el saludo para Chiquis Bravo El sonido éxtasis DJ Denon La peque, peque pequeña Nancy Lugo Marco Reyes Gracias Nancy Dios se bendiga Que chula playera Conido Graba la esencia Del auténtico éxtasis Hoy nomás Hoy nomás disco móvil faraón Marco Reyes Escúchala Jeffy Porque esta es otra pinche cosa Marco Reyes Como dice Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor La música es el alma de todo Con buenos amigos Hoy nomás Hoy nomás Marco Reyes Aquí viene lo bueno Aquí viene lo bueno Jeffy Agárrate con las 20 uñas Marco Reyes Sabor Viene bonito Dale bonito Rompe los tambores Rompe los tambores Rompe los tambores Rompe los Rompe los Rompe los Marco Reyes Marco Reyes Marco Reyes Ahí están los más virales De la bull Marco Reyes Escúchala Jeffy Porque esto es otra pinche cosa Para Tony Sons Para el sonido Son Colombia Ajá Marco Reyes Rómpelo 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 Rompe las cazuelas Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale Marco Reyes Así Venga el sonido Súper especial Para el sonido Son Colombia Ya trajeron la cuenta Carnal Venga el sonido Para toda la bandera De la cueva del Marley Marco Sextasis Mi carnal Sonido Faraón Para sonido Parrandero Sonido Galaxy Y sonido La Limba Marco Reyes Como dice Escúchala Jeffy Sabón Dale para atrás bien machín Para que la grave Tony Martínez Tambores Marco Reyes Hoy no más Hoy no más Dale sabor, 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 dale sabor Rómpelo Para el famoso Malaca Toda la gente de Son Colombia Marco Reyes Hoy no más Hoy no más las cazuelas Para Estrellita Villín No te vayas Estrellita No te vayas Estrellita Sigue en Caricia Solidera Marco Reyes Sabón Rómpelo Rómpelo La música es el mapa de todos los pueblos Hoy no más Pueblos en música Es un pueblo sin agua Sabor Que chuleta Mario Reyes Grábale bien perrísimo Tony Martínez La cámara de la ciudad de Nueva York Ajá ¿Cómo dice? Una gaita Con sabor Mario Para quien con más Échale bonito Échale con tambores Este saludo con tambores Hoy no más Hoy no más Venga los tambores Para toda la banda de la cueva Para mi canal Marlin Venga los tambores Para Marcos Éxtasis Sabor Para sonido faraón Rómpelo Mi canal sonido faraón Que chulo audio Dios te bendiga carnal Los tambores para parrandero El sonido galaxy Y la timba Marco Reyes Bonito Sabor Ya se cansaron Bonito Los chilando En la ciudad de Nueva York Para Alejandro Jiménez Para Marta Hernández Dice gracias amigo Por el apoyo Mil gracias Estrellita Marcos Reyes Como dice Agoniza el tema Dice ahora si te la estas nomando Marco Reyes Dice ya llego el famoso La música es el arma de todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma Marco Reyes 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 ¡Gracias!